Hola María Camila, bueno pues cuando toda la comunidad internacional tiene el ojo puesto en Oriente Medio y en el transcurso de estas negociaciones que se ven como la última oportunidad, pues nuestros ojos están puestos también en esos centenares de familiares de rehenes. Hoy podemos hablar con Isik Horn, es el padre de Itian y Lahir, dos hermanos argentinos israelíes que siguen cautivos en Gaza. Desde el 7 de octubre no pudieron volver a hablar con ellos, pese a que alguna información se conoció sobre su paradero en algún momento de estos más de 10 meses. Los dos fueron secuestrados en el Kibuznish Or, con una población de 400 personas, unas 180 fueron o asesinadas o secuestradas. Saludamos entonces al señor Isik, muy buenas tardes Isik. Buenas tardes, aquí desde Isik. Bueno, primero muchísimas gracias por atendernos porque, bueno, yo que estoy más familiarizada con la situación de ustedes y qué difícil tiene que ser soportar este estado de incertidumbre. Y bueno, esa es mi primera pregunta, ¿cómo se encuentra, cómo se siente ahora que hay una mínima esperanza de que al fin se pueda alcanzar este acuerdo? Bueno, primera medida son días muy tensionantes, yo, si debería explicarlo, lo que ustedes lo entiendan, es que nos sentimos como en una montaña rusa, subimos y bajamos, subimos y bajamos. Hay todo tipo de rumores, todo tipo de fake news. Lo cierto es que ahora está aquí en Israel el secretario de Estado americano, Blenkin, y aparentemente él jamás no cede en ninguna de sus exigencias. Y evidentemente, más allá de lo que también Israel propone como para sí, para mantener la seguridad, todo esto lo único que hace es prolongar el sufrimiento de las familias y seguir poniendo en peligro la vida de los rehenes, que hasta el día de hoy no sabemos quién está con vida y quién no, porque jamás se niega terminantemente a entregar una lista. Por lo tanto, te imaginas que la tensión entre las familias de los 115 secuestrados se va en aumento y ya hemos aprendido, lamentablemente, a no cifrar demasiadas esperanzas, porque cuando parece que estamos a punto de conseguir algún tipo de acuerdo, por alguna razón se cae. Itzik, antes que nada, ¿será que usted nos podría recordar y podríamos revivir junto a usted cómo fue ese 7 de octubre y cuando usted se enteró que se habían llevado a sus hijos Eitan y Jair? El 7 de octubre comenzó para todos nosotros, en especial quienes vivimos en la zona sur, con las sirenas, las alarmas, los anuncios por la televisión de bombardeos. Y quienes vivimos en esta zona, yo vivo en la zona que volví a la zona de Gaza ya hace más de 20 años. Con Yair, que vive en el Kibbutz Niro, ya tenemos una rutina, lamentablemente, ya hemos aprendido de tantos rounds con nuestros agradables vecinos, y directamente le mandé un WhatsApp preguntándole si también en el Kibbutz de él le sonó la alarma, si está en el cuarto de seguridad, y él me contestó, Itzik, evidentemente, de round en round te estás poniendo más viejo. Te olvidas que nosotros estamos tan cerca del alambrado que los misiles nos pasan por arriba. Chau chau, cuídate, si alguien se tiene que cuidar con su voz. Esa fue a las 7 menos 20, 7 menos 10 de la mañana, y esa fue mi última y única comunicación desde el 7 de octubre. Con respecto a lo que me mandó decir, por supuesto tiene razón, yo vivo en la ciudad de Ashkelon, y sobre Ashkelon han caído más de 2.500 misiles, desde que comenzó esta escalada con él jamás. Y después nada más, durante todo el día traté de comunicarme con él, no pude. Por la tarde, ya por la televisión, por la nochecita, avisaron que el ejército reconquistó Niroz, y que todos los habitantes de Niroz están fuera de peligro. Intenté volver a hablar con Yair, no pude. Dijo, bueno, ya mañana seguramente podré. Ya el domingo no pude. Iba por la televisión, mostraban las imágenes de cómo él jamás se tomó el trabajo, no solo de filmar las atrocidades que cometieron, violaron, mataron, quemaron, saquearon, sino también cómo raptaban gente. Y yo pensé, para mí, inocentemente, pobre la gente que se entera por la televisión cómo secuestran a sus familias. Recién al mediodía, pude comunicarme con alguien de Niroz, y ahí me avisaron que no están. Yo pregunté quién no están. Dijeron, no, y sí que Itán también vino de visita, Itán vive en Cofarsava. Y a partir, o sea, yo me enteré el 8 de octubre que los chicos habían sido secuestrados. De las personas que fueron liberadas, algunas vieron a sus hijos. ¿Qué les dijeron? Yo escuché por interpósitas personas que los vieron y que no estaban heridos. Pero esta es una información del primer grupo de gente que salió liberada en noviembre. Y ya prácticamente estamos pasando mediados de agosto, así que confiamos en que sigan en ese estado, bien y sin estar heridos. Pero otra vez, no están en una cárcel común, son prisioneros de un grupo terrorista y obviamente no tienen comida ni bebida y hace más de diez veces que no ven la luz del día y no respiran aire puro. Ustedes, ¿de qué pasó este terrible suceso? Pues ha trabajado incansablemente, no solamente con los medios de comunicación, sino otra vez también haciendo peticiones a gobiernos, organizaciones no gubernamentales. ¿Siente que la respuesta que ha recibido era la que usted esperaba? Nosotros tratamos por todos los medios de hacer todo lo que podemos para que se ejerza presión sobre los mediadores, para que liberen a los secuestrados. Lo cierto es que el principal negociador es Estados Unidos, Qatar y Egipto también tienen sus propios intereses en la zona y la pregunta es quién puede o qué puede presionar al Hamas. Y lamentablemente veo que no hay ningún tipo de presión porque desde hace diez meses el Hamas se mantiene firme en sus peticiones, que es que Israel salga de la franja de Gaza y que no tenga ningún tipo de control sobre los pasos fronterizos, cosa que después del 7 de octubre evidentemente para Israel es prácticamente inaceptable. Y cualquier otra solución que se está tratando de buscar, fuerzas internacionales, veedores, el Hamas no lo acepta y esto complica la negociación. Para nosotros los familiares lo único que queremos es que haya un cese del fuego y que salgan todos. Sabemos lamentablemente que ya hay muchos de los rehenes o que ya fueron raptados cadáveres o que murieron en cautiverio. Pero lo que nosotros queremos es que todos vuelvan a casa, los que están vivos, para que puedan ir a su rehabilitación y los que no están con vida para que puedan ser enterrados en la tierra de Israel. Sí, sí, hace meses yo tuve la oportunidad de entrevistar a su cuñado, a Sergio, y recuerdo un comentario que me hizo que se me quedó metido en el alma de cómo la madre de Etian y de Yair sigue llenando la nevera con comida para el día que ellos dos vuelvan a casa. No sé, ninguna emoción es para siempre, pero no sé si después de diez meses ustedes han logrado interiorizar esa agonía y superarla o cómo se sienten diez meses después. ¿Es lo mismo que desde el primer día o al final se acostumbran? Para que entendamos un poco la situación, porque es muy difícil meterse en su piel. Mira, como primera medida yo estoy separado de la madre de mis hijos hace más de treinta años, así que no sé qué es lo que hace o qué no hace, pero evidentemente cada familia lo supera o trata de sobrellevarlo de la mejor manera posible. Yo en lo personal estoy en la lucha todos los días, como tú hubieses dicho, hablo en encuentros, me reúno con gente, me reúno con diplomáticos, me reúno con la prensa, con quien puedo hablar, hablo y pido no solo por mis hijos, sino por todos los rehenes, pero evidentemente diez meses, más de diez meses hacen lo suyo y van minando las fuerzas y uno trata de sacar fuerzas de donde ya no hay y la espera esta es terrible. Como hemos aprendido y hemos visto, las personas que vivían en esos kibbutzim cerca a la frontera, a la franja de Gaza, eran realmente las personas que tienen este gran sentimiento y esta creencia en la paz. A mí me gustaría preguntarle, ¿cómo ve esta creencia después del 7 de octubre? Y si cree que van a poder volver a estas comunidades. Mi primera impresión es que acá hubo una traición por parte de los ciudadanos palestinos que justamente los habitantes de los kibbutzim que fueron asaltados, robados, quemados, violados, es la gente que le daba trabajo a la gente de la franja de Gaza, es la gente que los llevaba a los hospitales cuando venían a atenderse a Israel, y es la gente que traicionó. Porque todos los terroristas que fueron o fueron matados por el ejército o fueron tomados presos, todos tenían mapas de los kibbutzim, y dónde vivía exactamente cada uno y qué había en cada lugar. Así que evidentemente, gente de la que vino a trabajar traicionó. Para mí es un golpe muy duro. Yo no sé si se va a poder de alguna manera restablecer algún tipo de relación. Yo para mí, evidentemente, él jamás gobierna en la franja de Gaza, y los habitantes de la franja de Gaza son responsables por lo que les está pasando. O sea, Israel no se despertó el 8 de octubre y decidió vamos a atacar la franja de Gaza. Los gazatíes entraron a los kibbutzim, robaron, mataron, saquearon, violaron, quemaron bebés, violaron a mujeres, violaron cadáveres. Yo hablo en mi nombre. Yo hoy no tengo confianza en absolutamente nadie que esté en la franja de Gaza. Yo lo lamento por la población civil, pero yo no sé ahí quién... A ver, él jamás es una idea, no es solo un ejército de terroristas. Por lo tanto, yo no sé quién piense y quién no. Evidentemente el conflicto este hay que superarlo, pero hoy por hoy, si tú me preguntas a mí dónde estoy, yo estoy muy lejos del diálogo con los palestinos, lamentablemente, y no por mi culpa. Sí, sí, ahora mismo hay muchísimos frentes abiertos, que si Netanyahu se tiene que ir, que si debe haber unas elecciones, quién va a controlar Gaza después de la guerra, sin querer que nos metamos mucho en consideraciones políticas, simplemente una pregunta muy simple. ¿Cree usted que Israel ha hecho lo suficiente para llegar a un acuerdo? Si Israel hubiera hecho lo suficiente para llegar a un acuerdo, dos cosas, los rehenes ya estarían en casa, y este reportaje no lo estaríamos haciendo. Bueno, Isik, pues agradecimientos mil por habernos atendido, le hemos robado un poquito de su tiempo, y sobre todo de mi parte y de todo el equipo le queremos mandar muchísima fuerza para poder, bueno, primero que ellos vuelvan a casa sanos y salvos, y después pues todo el largo proceso que va a haber para recuperarse también de esta trágica experiencia. Muchísimas gracias, Isik. Yo quiero agradecerles a ustedes porque es fundamental mantener el tema de los rehenes en el orden del día, porque dos cosas que puede pasar es que haya una normalización y que tomemos como algo obvio que hay rehenes en la franja de Gaza, y segundo, si mantener a 115 rehenes de 80 años o un bebé de 9 meses cuando fue raptado o una criatura de 4 años cuando fue raptada, no es violación de los derechos humanos, que es violación de los derechos humanos. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con el conflicto entre Israel y Palestina. Esto es violación de los derechos humanos, y me extraña que algunas organizaciones, la mayoría de las organizaciones de los derechos humanos, callan. Aparentemente los derechos humanos solo juegan para el lado de los palestinos, por el lado de los israelíes, no. Por lo tanto, creo que llegó el momento de que digamos la verdad. Y aquel que piensa que defendiendo la causa del jamás defiende la causa palestina, o se equivocó de embajador, o a menudo pavor le hace a la causa palestina. Así que quiero agradecerles enormemente por esta nota. Para lo que necesitan. Muchísimas gracias, así que tengan un buen día. Adiós, adiós.